El líder del Partido Democrático, Mateo Renzi, anuncia su dimisión al frente de la formación tras, cita textualmente, la derrota clara sufrida en las elecciones generales de este domingo en Italia. Renzi adelanta que su formación no sellará ninguna alianza y pasará a la oposición. El antiguo primer ministro ya ha pedido la convocatoria de una asamblea nacional del partido para preparar un congreso en el que se elija al nuevo líder para lo que ha defendido la necesidad de primarias. En cuanto a su futuro, Renzi dice que se limitará a ser senador raso, celebrando su elección como tal por Florencia este domingo. El democrático destaca que quien ha ganado las elecciones no tiene los apoyos suficientes para gobernar y deja claro que mantiene su promesa electoral de no a un gobierno con los extremistas ni de los extremistas.